Los últimos días se ha vivido un auténtico caos entre los automovilistas. Las filas de hasta dos horas se ven en al menos ocho entidades del país que están padeciendo la escasez de gasolina en las estaciones de servicio. Largas filas se reportan en gasolineras de varios estados. Foto especial en la zona metropolitana de Guadalajara decenas de gasolineras reportan desabasto. En Guanajuato, nueve municipios del corredor industrial reportan el mismo problema. En Querétaro se reportó el cierre de al menos 65 estaciones. La situación no es diferente en estados como Pachuca, Nuevo León o la zona sur del Estado de México donde también se presentan problemas de desabasto y la CDMX, ante el caos y las compras de pánico que se viven en varios estados por el desabasto de combustible. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, aseguró que en la capital no hay reportes de falta de gasolina y diésel, no hay anuncio de que haya desabasto de gasolina en la Ciudad de México. Hasta el momento no tenemos conocimiento de escasez de gasolina o diésel. A pesar de las palabras de la jefa de gobierno, algunos dueños de transportes privados en la Ciudad de México se encuentran en busca de alguna gasolinera que pueda atender la necesidad de diésel para que este lunes pueda haber transporte público en la Ciudad de México. Ya fuimos a varias gasolineras de la zona y en todas nos dice lo mismo, no hay diésel. Yo alcancé a llenar mi tanque, pero ya se está acabando y ya no tendré para este lunes, son chingaderas, aseguró a Cultura Colectiva. News, Juan Espinosa, dueño de un camión de transporte público en la Ciudad de México, dueños de transportes públicos en la CDMX denunciaron la falta de diésel en la capital. Foto, Milenio, el problema con la falta de diésel en las gasolineras es que ese combustible es de vital importancia para que los camiones que diariamente transportan a miles de capitalinos a sus destinos puedan funcionar. Estamos preocupados los dueños de camiones pues algunos logramos llenar el tanque desde el sábado, pero ya se está acabando y si esto no mejora, este lunes o martes no habrá cómo arrancar los camiones y no habrá transporte público. Sobre el desabasto Ramón, un trabajador de una gasolinera al sur de la Ciudad de México, confirmó que no hay diésel en varias estaciones de la zona, así es, no hay diésel ni en esta ni en las gasolineras cercanas. Tratamos de explicarle a los usuarios que mantengan la calma pues nos dijeron que no tarda en llegar, pero si hay varios usuarios molestos y preocupados, la realidad es que no se nos ha surtido, no hay pipas, no hay producto. En las gasolineras se pide mantener la calma y evitar compras de pánico. Foto, el Universal, por su parte Joaquín Sánchez, administrador de una gasolinera de Pemex en la alcaldía de Álvaro Obregón confirmó que si bien no hay suficiente diésel, ya se informó que no tarda en llegar, por lo que pidió mantener la calma y evitar compras de pánico, ya nos informaron que tanto las gasolinas como el diésel están por llegar. Solo les pedimos a los usuarios evitar especulaciones y compras de pánico que no le ayudan a nadie. Por lo pronto, Alfredo Ramírez dueño de un camión de pasajeros en Álvaro Obregón comentó a Cultura Colectiva News que ya varios dueños se han puesto en contacto para buscar combustible y así no tener que parar el transporte para los ciudadanos, la cosa está cabrona, yo ya fui a cargar diésel hasta Coajimalpa, por lo menos en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán no hemos encontrado ni gota de diésel, ya leímos que las autoridades de la capital dicen que no hay desabasto, pero eso es una mentira, pedimos que pongan atención a este problema que al final no solo nos afecta a nosotros, también a los ciudadanos que no tendrán transporte esta semana, el desabasto es por los huachicoleros. Apenas este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el desabasto de gasolina se debe al cambio de estrategia en la distribución de combustible a las gasolineras para combatir el huachicol. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas pidió la comprensión de los consumidores por la escasez de la gasolina en al menos seis entidades y aseguró que el suministro se normalizará lo más pronto posible, en Twitter. Ramírez Cuevas dijo que no hay desabasto, sino un simple retraso en la distribución que afecta a IDA algo, estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro podría interesarte. Que no cunda el pánico, Pemex dice que está atendiendo la falta de gasolina, ¿será que es el IEPS y por qué se ajustó a la gasolina? Vicente Rendón editor de Actualidad, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en Cultura Colectiva News. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor de él. Que todos estemos orgullosos.